Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en esta vida Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en esta vida Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo Ya yo estoy cansada de tanto sencillo dar en este mundo